hola qué tal amigos bienvenidos a la segunda parte de la función lógica si y estamos haciendo ejercicios para que podamos entender de una manera más práctica y más fácil esta fórmula o esta función entonces el siguiente ejercicio que vamos a hacer es con operaciones utilizar la función lógica para sacar la comisión de cada uno de los vendedores teniendo en cuenta lo siguiente ventas inferiores de 2 millones es del 3 por ciento y superiores es del 5 por ciento entonces vamos a insertar la función sí y la prueba lógica es la siguiente si este valor es menor que 2 millones que lo que nos dice entonces si es verdadero vamos a coger el valor de la celda c11 por el 3% y si es falso multiplique el mismo valor por el 5 por ciento cierra paréntesis y presionamos entre y ahora arrastramos entonces lo que hizo la con esta función es que los valores que sean inferiores a dos millones multiplica el 3 y superiores al 5 por ciento entonces para hacer la revisión para que ustedes puedan percibir que la función está correcta vamos a hacer lo siguiente vamos a coger este valor y lo vamos a dividir por el valor total y como ven me sacó el 3 por ciento y los que son mayores de dos millones me saca el 5 por ciento entonces como pueden ver la función está bien hecha ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio utilizar la función lógica para sacar la comisión de cada uno de los vendedores teniendo en cuenta lo siguiente ventas inferiores de un millón es el 1% ventas entre el un millón y dos millones es el 3 y superiores a dos millones es el 5% como ven aquí tenemos tres criterios vamos a insertar la función si vamos a utilizar de nuevo la celda y 11 entre vamos a decir que el primer criterio es si las ventas son inferiores a un millón o sea que si son menores a un millón entonces si es verdadero que utilice la celda y 11 por el 1% punto y coma y si es falso entonces aquí vamos a utilizar de nuevo la función si vamos a utilizar de nuevo la función si para utilizar el nuevo criterio para utilizar el nuevo criterio entonces si esta celda si es mayor a dos millones por el 5% punto y coma de lo contrario si es falso entonces que utilice y multiplique el rango y 11 por el 3% cierra paréntesis de la primera función cierra paréntesis de la segunda función y presionamos enter arrastramos y para hacer la verificación vamos a hacer de nuevo este dividido el total de ventas y como ven entonces acá ya tenemos varios porcentajes este que cumple el rango entre un millón y dos millones es el 3% los que son inferiores a 7 a un millón es el 1% y los valores que son mayores a dos millones es el 5% ahora vamos para el tercer ejercicio y último que ya no son con tres criterios sino con 5 entonces nos dice utilizar la función lógica para revisar los alumnos que sacaron notas deficientes de insuficiente y aceptable a sobresaliente s y excelente y de acá tenemos como los parámetros menor igual a 1 es de igual a 2 es y igual a 3 es a igual a 4 es s y mayor igual a 5 es excelente entonces nos ubicamos en la celda g 26 que es donde vamos a hacer la evaluación insertamos el signo igual y de nuevo la función si seleccionamos el rango c 26 entonces el primer primer criterio es que sean menores o iguales a 1 punto y coma de 100 menor o igual a 1 que me escriba la letra d de deficiente punto y coma si es falso entonces hacemos de nuevo la función si y de nuevo seleccionamos el la celda y ahora si es igual a 2 entonces que escriba la letra y punto y coma ahora si es falso de nuevo la función si la celda ahora si es igual a 3 y así vamos haciendo con cada uno de los criterios punto y coma si esta celda es igual a 4 entonces que nos escriba la letra s de sobresaliente punto y coma y si es falso ya como hicimos estos cuatro criterios entonces por último entonces escriba e cierra paréntesis de la función cuarta de la tercera de la segunda y de la primera y presionamos enter entonces como pueden observar acá el saco juan en la nota español 0 entonces deficiente aquí ya es sobresaliente porque es 4 y si arrastramos entonces me da las calificaciones de cada uno 3 es aceptable por acá hay un 2 que es insuficiente y así con cada una bueno espero que les haya gustado este vídeo que hayan aprendido la función si si tienen algunas inquietudes no duden en comentar y se le dará las respectivas aclaraciones no olviden suscribirte para que no te pierdas ningún vídeo ya aprende y enseñe excel dale compartir o dale like para que muchas personas aprendan sobre esta función y hasta una próxima la próxima